La estación de los estaciones sismológicas del mundo Hace unos años, las estaciones sismológicas del mundo registraron la caída de un meteoro en una zona lejana de las montañas de América. La noticia pasó desapercibida y el mundo no supo el peligro que había nacido con la llegada de este meteoro pues en realidad era una nave tripulada por superinteligentes criaturas que llegaban de otras galaxias con terribles planes para apoderarse de la economía de la Tierra. ¡Gracias! 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 Tenemos que lograr otras pruebas sin el ácido 130, profesor. Lo hemos intentado, doctor. Usted sabe que es casi imposible. Las reacciones a las pruebas de reintegración han sido siempre negativas. No podemos defender de un producto que es difícil de tener. Mandemos nuevamente a Arturo. Sé que es un riesgo, pero él puede lograrlo, doctor. Estoy seguro. Tendré que consultarlo con el gran maestro, profesor. Estos son los reportes de seguridad, profesor. Estoy seguro que seguimos pasando inadvertidos. No debemos de confiarnos. Revise sus guardias y ya. Para ese circuito tendremos que mandarlo nuevamente por ácido 130. Sé que es arriesgado, pero usted dolorará. Cuando usted disponga, profesor. Estoy a sus órdenes. Doctor, si me permite, ahora voy a decírselo a Erika. Bien, Arturo. Muchas gracias. Paso a ver al maestro y enseguida regreso a ver nuestro plan. Con permiso. Entendido. No. 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 Maestro, no quisiera distraer su atención, pero es necesario que mandemos a Arturo por Hácido 130. Las últimas pruebas no salieron muy satisfactorias en la caldera de ebullición. La reacción fue contraria, Maestro, y esta no se logró como la esperábamos en el reactor 712. Dígame, ¿qué dispone, Maestro? ¿Qué dispone que haga? Profesor, su ineptitud para nuestros experimentos está llegando al límite de mi paciencia. No podemos perder más tiempo. Usted sabe que de un momento a otro pueden descubrirlo, y entonces será muy tarde para lamentaciones. Hemos seguido paso a paso todas las órdenes que hemos recibido de vuestra galaxia, pero usted sabe que no poseemos todos los medios y reactivos que en vuestro planeta tienen abundancia. Estoy dispuesto a ayudar y seguir vuestro plan. Dígame, ¿qué dispone, Maestro? Mande a Arturo que tome todas las precauciones y, por favor, necesito más celeridad en sus experimentos. Tenemos que concluir en muy pocos días, ¿entendido? Entendido, Maestro. Haremos todo cuanto usted disponga. Nuestro reporte de seguridad indica que seguimos inadvertidos. Nuestro experimento sigue siendo un misterio para los habitantes de la Tierra. Esto es un éxito, Maestro. Sí, profesor, y lo felicito. Siga adelante en sus planes. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. La Tierra No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú sabes que puedo cuidarme. Todo saldrá bien. Será mejor que le diga a mi padre que te acompañe. Y siendo tú acompañado, las sospechas serán menores, ¿no te parece, Arturo? Me parecería una idea genial. Estaríamos muy felices. Pero yo no sé qué diga el doctor. Yo se lo diré. Tú verás que él sabrá comprender. Mira, ahí viene. Papá, por favor. Yo quisiera que esta vez pudiera acompañar a Arturo. Tú sabes que cada día es más arriesgado que él salga. La última vez que embarcamos los diamantes, quiero que recuerdes que casi lo atrapan. Y yendo los dos, será menos sospechoso. Bueno, Ericka, no me parece mala idea. Y creo que ayudaría mucho tu presencia. Prepárenlo todo. Gracias, doctor. Le agradezco la confianza. Y le aseguro que traeremos el ácido. Arturo, hay que llevar más muestras de los diamantes. Vamos a ver qué es lo que ha salido de los reactores. Hay algunas piedras regulares. Las otras las tengo en mi despacho. Déjenlas todas en la oficina del señor Rosenbach. Él les dará el dinero suficiente. Muy bien, doctor. ¿Hay algún otro detalle? Cuídense mucho. El helicóptero está listo. Saldrán inmediatamente. Pierde cuidado, papá. Adiós. Buena suerte. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Casi, amigo. ¡Gracias! Vamos, mi amor. Mañana en la mañana estaremos en la ciudad. Sube pronto. ¡Deprisa! ¡Atención, jaguares! En cuanto terminen su entrenamiento, comuníquense con el jefe. ¡Gracias! 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 Jaguares. Este es el caso más extraño en los últimos tiempos. Han salido al mercado mundial enormes diamantes que no proceden de ninguna mina conocida. Los productores de todo el mundo se han reunido en Londres urgentemente a denunciar los hechos. De salir más diamantes como estos al mercado, el valor de todos los diamantes del mundo en muy poco tiempo, será el mismo que el de la sal. Pero dígame jefe, ¿los diamantes son falsos o reproducciones? No, señores. Los diamantes son tan buenos y perfectos como todos los conocidos hasta ahora. No son falsificados. ¿Hay alguna pista? Parece ser que están entrando al mercado por esta ciudad. Es todo cuanto sabemos. Entonces, ¿de qué delito podemos acusar a nadie? Si los diamantes son auténticos y además perfectos. Delito ninguno. Solo se necesita saber cuál es su procedencia. Tiene que haber algo raro en todo esto. Está bien. ¿Tenemos lista de comerciantes en joyas y alhajas? Sí, sí, señores. Aquí está. Espero ver qué podemos investigar. Empezaremos por interrogarlos. Algo tendrá que decir. Amigo jaguar. Mi diamante. Poressa, no es importante que haya una café. Es que en la novedad se В de меня gloria débil. Sí. Y antes, ¿de qué sucede? Señorita, no surge mucho hablar con el señor Rosenberg. Es muy importante. ¿De parte de quién? Dígale, por favor, que le traemos un embarque. ¿Pero está? Un momento, por favor, siéntense. Gracias. Siéntate. Señor Rosenberg, esos señores lo buscan. ¿Quién es? No sé. Arturo, lo he estado esperando. Pasen por aquí. ¿Podemos pasar a ver esto en su oficina? Por supuesto, si son tan amables. Pase, señorita. ¿Qué le parece, señor Rosenberg? Increíble, mi señor. Simplemente increíble. ¿Le parecen bien... ¿Ocho millones? Perfecto, señor Rosenberg. Y, por favor, no queremos cheque, lo queremos en efectivo. Aló, aló. Sí. Ajá. Sí, señor. Yo los voy a entretener un poco, diciéndoles que... estoy consiguiendo todo el dinero en efectivo. Así tendremos tiempo suficiente. Pero no tarden. Están demasiado nerviosos. Y las piedras son mejores que las del embarque anterior. No podemos perderlas. Venga pronto. ¡Venga pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, señorita? No sé, señor. Vinieron unas personas y creo que trataron de asaltarlo. Trataron de asaltarme. Eran un hombre y una mujer. Toma la filiación. Yo voy a comunicarme a la central con el jefe. Dígame cómo era. El hombre era muy alto. Medía como un 80. La mujer era rubia de... Comuníqueme, por favor, con el comandante. Deténgase, por favor. Necesito que me compre cigarrillos. Sí, señor. Usa mi radio portátil. Aquí, unidad A a la base. Aquí, unidad A a la base. Aquí, unidad A a la base. Contesten, por favor. Aquí, unidad A a la base. Aquí, unidad A a la base. Aquí, unidad A a la base. Respondan, por favor. Unidad A a la base Unidad A a la base Contesen por favor, no los escucho Aquí base, aquí base, no lo escucho, aquí base, siga unidad, adelante, adelante unidad móvil Profesor, profesor, urge su presencia en sala de control Unidad A, considera negativo el contacto Esperamos instrucciones Doctor Bruno, favor de comunicarse inmediatamente a la sala de control Unidad A considera negativo el contacto Atención, unidad A Busquen alojamiento y esperen instrucciones Comuníquense cuando estén alojados en algún sitio Cambio y fuera Entendido, cambio y fuera Creo que el señor Rosenberg ha perdido el contacto Algo pasó, pues ya debería habernos llamado Tuve ya contacto con el señor Rosenberg de la manera más discreta No podemos perdernos esta magnífica oportunidad Le aseguro jefe que llegamos solamente cinco minutos después Él insiste en que fue un conato de asalto Pero a mí me parece que es lo de los diamantes Pues estaba sumamente preocupado de que no nos enteráramos En otras condiciones nos habría dicho cuando supiera Ahora los vendedores tendrán que buscar a otra persona Los diamantes valen dinero Eso es lo que ellos están buscando Rosenberg creo que nos dará otra pista Él tampoco va a querer quedar fuera de esta operación Síganlo Él es la clave de todo esto Tal vez él esté introduciendo los diamantes al mercado Hagamos un plan, vengan Sí, diga Señor Rosenberg ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos señores? ¿Cómo? ¿Por qué no habló? ¿Lo sorprendieron? Sí, me sorprendió el mismo tipo que había venido antes Solo que esta vez venía acompañado de una joven Una rubia Creo que es el momento de comunicarnos con mi padre Él ya debe tener alguna resolución Sí Aquí unidad A a la base Aquí unidad A a la base Espero instrucciones Aquí base Quiero que nos sigan el lugar exacto donde se encuentran Hotel Carlton En la calle 56 y la avenida 19 Esperamos instrucciones Sigan al centro nocturno el Molino Rojo Sigan al centro nocturno el Molino Rojo Ahí entrará en contacto con ustedes una persona que les recogerá la mercancía Repito Nuestro contacto se identificará con ustedes como Margarita y es la vendedora de cigarrillos La señal será ¿Gusta un cigarro africano? Entendido Nos dirigiremos al centro nocturno Esperamos contacto ¿Su maleta? No Soy muy supersticioso Tus manos sobre mi rostro La luz del sol sobre mí Tus dedos sobre mi frente Tan suavemente Decía lo que palabras Callaba no sé por qué No lo sé No lo sé Te oí cantar al viento Y entonces comprendí Que pase lo que pase de amarte solo a ti Eras tan joven entonces Que no entendías Pero diciéndome tus canciones Llenaste mi vida de fe ¿Qué van a tomar? Dos whiskeys, por favor Tan suavemente Con tus palabras Mis sueños Mis decepciones Llenando todo Con amor Ya había pasado cuando Debía suceder Y entonces intentó mirar dentro de mí Y me encontró vacía Porque ya no estaban Tus manos sobre mi rostro La luz del sol sobre mí Sus dedos sobre mi frente Tan suavemente Diciendo lo que palabras Callaron no sé por qué No lo sé Te oí cantar al viento Y entonces comprendí Que pase lo que pase de amarte solo a ti Eras tan joven entonces Que no entendías Pero diciéndome tus canciones Arturo, espero que el contacto llegue pronto Me estoy poniendo muy nerviosa No te preocupes Todo saldrá bien Mis sueños Mis decepciones Tanto todo Mi fe Con amor Tus manos Sobran mi rostro La primera persona que se acerque a ellos Será el contacto Coinciden con la descripción de Rosenberg No estés tan seguro De todos modos hay que estar alerta Esos dos pichoncitos no se nos escaparán Callaban no sé por qué No lo sé Tus manos sobre mi rostro La luz del sol sobre mí Tus dedos sobre mi frente Tan suavemente Decían lo que palabras Callaban no sé por qué No lo sé Soy marjadita ¿Gusta a usted un cigarro africano? ¿Un cigarro africano? Bueno, sí ¿Y cuánto vale? Lo que usted guste dar Colóquelo aquí, por favor Ven acá, querida Yo también quiero comprarte algo Espérame afuera, Erika Espérame afuera, Erika Espérame afuera, Erika Ay, salida atrás Sí, venga ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El taxi nos despeja del Arturo! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! Dígame, ¿dónde fue que empezó la pelea? Todo empezó cuando la chica de los cigarrillos, que también huyó con ellos, les ofreció cigarrillos a otros señores que estaban sentados en otra mesa. Encontramos esto. ¿En dónde estaban? Debajo de una mesa. Aquí está la razón de todo. Aquí, Jaguar 1, a Central. Comuníqueme con el jefe inmediatamente. Enseguida, Jaguar. ¿Qué averiguó? Algo muy importante, jefe. Aquí está lo de los diamantes. Tengo uno en mi mano. Venga a mi oficina inmediatamente. Esto sí es muy importante. Entendido. No se preocupen. En un momento más llegarán con el dinero. Esta es una operación que nos conviene a todos. Hay mucho dinero. Eso espero, porque tengo la sospecha de que nos han seguido. Cálmense. Tranquilícense un poco. ¿Gustan tomar algo? ¿Usted, señorita? Sí, por favor, whisky con soda. Lo mismo. Aquí tiene. Gracias. Gracias. ¿Aló? Sí, cómo no. Puede subir de inmediato. Aquí están. Listo, señor. En un minuto, sobran paquete con dinero. Entonces, parece que sí les gustó la mercancía. Creo que sí. Debe haber sido de primera. Señor Arturo, señorita Erika, traigo... sus dólares. Cuéntelos. Me imagino que es correcto. ¿Hay otra salida? Por allá. Vamos. Profesor, necesitamos más producción de diamantes. Mis planes se siguen atrasando. Las fórmulas recibidas desde mi planeta son exactas. El ácido 130 sí puede ser sustituido. Sí, maestro, lo hemos intentado. Pero, desgraciadamente, los resultados siguen siendo negativos. Además, Arturo tuvo un pequeño contratiempo y nos hemos tardado un día en ir a conseguir el ácido 130 hasta el puerto de Trega. Y traer el ácido junto con varios millones que nos están haciendo falta para comprar cosas. Sí, profesor, entiendo perfectamente. Pero le advierto, esta es la última salida de diamantes en poca escala. La próxima vez, deben salir de aquí toneladas. Tenemos que acabar con toda la afición de la humanidad por esas piedras. Les vamos a invadir de tantos diamantes que no sabrán qué hacer con ellos. Así se hará, maestro. Tan pronto Arturo llegue con el ácido 130, procederemos a la fabricación, tal como usted lo ha ordenado. El ácido. Doctor, actúa y se contactó, pero está acogalado a bordo de un barco. ¿Qué me dice, profesor? Sí, doctor. Acabamos de recibir el informe. Venga usted al control. ¿Cómo está la operación? ¿Cómo está la operación? En esta forma, profesor. Comuníqueme con Arturo y Erika inmediatamente. Sí, señor. Se contente inmediatamente, Unidad Móvila. Aquí, Unidad Móvila. Necesitamos ayuda para salir a esta ratonera. Aquí, Unidad Móvila. Seguimos rodeados. Necesitamos ayuda... Sosténganse como del lugar. Tienen que lograrlo. Pero recuerden, si caen en manos de ellos, ni una palabra, a ningún precio. ¿Me entienden? No, no. ¡Gracias! 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 ¡Que nos siga la policía! ¡Que nos siga la policía! Aquí, oficial policía. Dos sospechosos huyeron de la balacera en una lancha rápida robada. Siguen hacia el norte por el canal hacia la laguna. Manden una lancha patrulla o algún helicóptero a seguirlos. La lancha es color naranja con listas azules. ¡Gracias! 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 Mira esa casa. Creo que está deshabitada. ¿Tú crees? Sí, vamos. Entra. Esto parece cosa de diablo. Estos niños se hicieron ojo de hormiga. Desaparecieron sin dejar una estela de humo siquiera. Tienen que aparecer con más diamantes, jefe. Recuerde que la ambición es lo que pierde al delincuente. Un reporte urgente, comandante. Aquí está. Ya aparecieron los angelitos. Están en el puerto. Según este reporte, tuvieron una balacera con algunos mafiosos. Huyeron en una lancha por los manclares. No va a ser fácil, jefe. Necesitaremos más ayuda. Desde luego, jaguares. Vamos a desplegar todo lo que sea necesario. Pero lograremos localizar a estos señores. Son las diez. Hora de comunicarnos a la central. Aquí unidad móvila a central. Aquí unidad móvila a central. Aquí central a unidad móvila. Siga adelante. Esperamos instrucciones. Estamos localizados en la siguiente posición. Laguna de las Tortugas. Envíe helicóptero en punto de las seis de la mañana. Tendremos dos fogatas encendidas para que nos localicen. Estamos junto a una pequeña casita en los manglares. ¿Entendido? Mañana enviaremos helicóptero a primera hora. Esperen y no se muevan de allí. Estaremos por ustedes en punto. Cambio y fuera. ¿Tú crees que estas señales de radio no sean captadas por alguna otra emisora? Nosotros usamos frecuencias que ellos no saben que existen. Estamos seguros. Arturo. Salgamos a tomar el fresco, ¿quieres? Sí. Afuera hay una luna muy hermosa. ¿Vienes? Vamos. 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 Mi amor, pronto estaremos de regreso en la base. Estoy seguro de que ellos vendrán temprano por nosotros. Todo saldrá bien. Sí. Yo confío mucho. No tengas cuidado. Erika, tú sabes cuánto te quiero. Cuando nuestra misión haya terminado, seremos muy felices. Mi amor, también ahora somos felices. Mi amor, también ahora somos felices. Mi amor, también ahora somos felices. Sí, Arturo. Aquí, patrulla Lancha, comuníqueme con los jaguares. Aquí, central. Lo comunicaré con los jaguares. Atención, jaguares. Tenemos una comunicación para ustedes. Respecto a las personas que buscan, parece que han huido en un helicóptero por la Laguna de las Tortugas. Esta es una información recibida de la patrulla que está en los manglares. Cambio. Siga a la Laguna de las Tortugas. Creo que podremos encontrar al helicóptero. Entendido. Por allá. Ya estamos cerca de la laguna. Me parece que ahí se ve un helicóptero. No se acerque demasiado. Queremos saber a dónde van. Está bien. Atención, jaguares. No debemos estar lejos. Comuníqueme a la central. Aquí, avión en patrulla. Aquí, avión en patrulla central. Cambio. Lo escucho, patrulla. Adelante. Seguimos buscando al helicóptero de Smito. Estamos acercándonos a la zona. Nos reportaremos nuevamente. Cambio. Entendido. Esperamos su reporte. Cambio y fuera. Miren, han bajado en ese lugar Parece toda una estación de radio ¿Qué cosa más extraña? Sobrevolemos, pero de lejos ¡Acto, Bob! Una avioneta nos ha recibido durante el viaje Es el fin de nuestros sueños Ojalá podamos detener a esos canallas Nuestros planes hubieran cambiado La paz de la tierra Vamos, todo el mundo a sus puestos Tenemos que acabar con ellos Comunique por favor a la central esta posición inmediatamente Nosotros bajaremos en paracaídas antes Esperamos ayuda ¿Entendido? Entendido ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Déjalo! Por fin. Parece que nos tenemos. ¿No es así? Sí, señor. Vamos a verificar la posición. Nosotros dos jaguares están muy cerca del lugar para guiarnos. Veamos el mapa. Esta es la posición, señor. Vaya. Se confirma lo dicho. Necesitaremos más ayuda. Por favor, comuníqueme con el jefe de la aviación. Necesitaremos unos helicópteros para llegar hasta allá. Sí, señor. Enseguida. Atención. Atención, Control. En cuanto tenga comunicación con los jaguares, me la transfiere inmediatamente. ¿Entendido? Venga conmigo y combinemos la operación. Por allá. Aquí está. Esta debe ser la entrada. Comuniquémonos con la central. Atención, Central. Atención, Central. Aquí Jaguar 1 a Central. Cambio. Aquí Central Policía Jaguar. Lo escucho perfectamente. Acabamos de encontrar una entrada subterránea. Vamos a penetrar a investigar. Dejaremos una caja con frecuencia de radio para que nos sigan y encuentren la entrada. ¿Entendido? Entendido, Jaguar. Deje caja de frecuencia a 60.8. Cambio y fuera. ¡Atención, Central. Deje caja de frecuencia a 60.8. Cambio y fuera. ¡Atención, Central. Cambio y fuera. ¡Gracias! 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 Me parece imposible, me parece imposible creer que usted, Arturo, uno de nuestros mejores hombres a la causa, se haya dejado seguir como un niño. Me aseguro, maestro, que hice lo imposible. Trataba de llegar a salvo con el ácido 130 y el dinero que tanta falta nos hacía. Maestro, la situación ya no es de lamentaciones. Usted disponga, ¿qué hacemos para salvar la gran empresa que será la salvación del mundo? Esto no puede perderse. Vamos a luchar hasta el fin. Usted, profesor, es el único responsable de toda esta empresa. Yo no puedo permitir que todos los secretos de mi galaxia caigan en manos de los terrícolas. Si en 15 minutos usted no logra detenerlos, yo saldré de aquí haciendo explotar todas las instalaciones. Les juro que haré lo imposible, maestro. No entrarán jamás. Aquí, Central. Atención, jaguares. Contesten, por favor. Contestó, mãos de las almacénes a través de todos los días. Quiero terminarnos. Atención, agresar a través de todos los caros. No hay una zona. Que esténüstos. Atención, man. El lugar de las almacén. Atención, es el lugar de las almacénes. ¡Suscríbete! 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 Atención jaguares, aquí central Atención jaguares, aquí central El jefe quiere hablarles, comuníquense inmediatamente Atención jaguares, comuníquense inmediatamente Aquí jaguares Estamos en el centro de una gran mina, me imagino que ustedes están afuera Hemos encontrado un túnel misterioso por el que vamos a entrar Esperamos instrucciones, cambio Jaguares, precícenme qué es lo que han encontrado Jefe, todo esto es de una fantasía increíble Estos señores han hecho aquí una gran mina usando algunos materiales que no conocemos Creo que no debemos atacar Pues dentro de todo esto debe haber grandes secretos que será muy interesante para el resto de la humanidad conocerlos Esperamos instrucciones, cambio Por el mismo peligro que encierra todo esto deben ser muy cautelosos Esperaremos unos minutos y ustedes nos comunicarán cualquier novedad Entendido jefe, se lo comunicaremos a la mayor devedad No quiero interferencias Cambio y fuera Todos, roden el lugar, de inmediato ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Aquí, jaguares. Esperen otro poco. Creo que se han eliminado los principales cerebros de esta estructura. Cambio y fuera. 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 Vamos, amor mío. Estoy seguro de que podremos llegar a la ciudad. Realmente nadie nos conoce. Nuestra labor no ha terminado. Pero mi padre, Arturo, ¿tú no crees? Creo que ya todo es inútil. Cálmate. Cálmate. Es lo mejor que podemos hacer por todo esto. Vamos a tardar. Se beben, ¿se debe de ser de gran parte. Vamos, jaguares. Ese no es el fin. Pronto seguirán más aventuras de... ¡Los jaguares!